A partir de este viernes y hasta el próximo 15 de diciembre, el bazar navideño ubicado sobre el corredor Constitución está ofreciendo, o estará ofreciendo distintas piezas de arte elaboradas por reclusos. Este tipo de programas busca apoyar la economía de los presos de los distintos centros penitenciarios de la ciudad. Durante este fin de semana, el bazar navideño ubicado sobre el corredor Constitución entre calle Pino Suárez y 5 de febrero estará ofreciendo a los duranguenses piezas de arte y distintos materiales elaborados por todos aquellos presos que se encuentran reclusos en el centro de raptación social. Cabe resaltar que todo lo recaudado irá a parar directamente al bolsillo de la familia de los mismos. Durante este fin de semana, distintas piezas de arte, repostería fina y muebles rústicos se estarán poniendo a la venta dentro del bazar navideño, el cual busca apoyar la economía de los distintos reclusos internados en los centros de reinserción social del Estado. Así es. En el Estado de Durango tenemos 3.669 personas privadas de la libertad distribuidas en cuatro centros penitenciarios, dos distritales, uno en el Santiago Pasquero, el otro en el Salto Pueblo Nuevo Durango, el Cerezo Número 1, con residencia en esta ciudad, y el Centro de Internamiento para Adolescentes, también ubicado aquí en las cercanías del Barrio de Analco. ¿Por qué se lleva a cabo el bazar? Damos inicio con este bazar a un proyecto denominado Ideas Desencadenadas, que es el concepto que manejamos o vamos a tener para todos los productos que se elaboran en los centros penitenciarios, y es con el objetivo de dar un acompañamiento a estas personas privadas de su libertad, ya que con la venta de estos productos ellos obtienen un recurso que sirve como medio de sustento para sus familias. El adquirir artículos de esta índole significa un aliciente muy importante para las personas reclusas, ya que el consumo de piezas elaboradas dentro de las mismas instancias pudiese generar más talleres y actividades para desempeñar. Es muy importante, ya que es una obligación moral, social, que todos debemos de apoyar a las personas que se encuentran privadas de su libertad. ¿Por qué? Ya que como Estado somos responsables de las personas que regresamos a la sociedad. El paso que ellos tengan en un centro penitenciario es una experiencia de vida muy difícil, sin embargo muchos de ellos comunican, comparten, que es una experiencia la cual también les ha permitido descubrir en ellos talentos que no sabían que tenían. Los costos a encontrar oscilan desde los 18 pesos en lo que corresponde a un paquete de galletas o llaveros y hasta 16 mil pesos en cintos piteados, los cuales son una de las piezas más laborosas en la exposición. Tenemos productos desde 15 a 20 pesos, ya que tenemos elaboración de tortillas de harina, pan, llaveros, plumas, hasta tenemos cintos piteados con valor de casi 18 mil pesos. Las puertas de los distintos centros penitenciarios permanecen abiertas para aquellas personas que estén interesadas en seguir de cerca el trabajo de algún artesano o bien colaborar con la reinserción de algún penitente a la sociedad. Por supuesto que sí, los centros penitenciarios tienen puertas abiertas, tanto asociaciones civiles, fundaciones, instituciones, inclusive dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal y las reglas Nelson Mandela, que es el marco normativo del sistema penitenciario, hay un precepto, hay un apartado en el cual invita, inclusive lo manejan como voluntarios, a participar en la reinserción social de todas las personas privadas de la libertad. Y créanme que tenemos para todo tipo los temas, ya que los ejes de reinserción en los centros penitenciarios nos obligan a acompañar y apoyar a las personas en los temas de cultura, trabajo, salud, todo lo que vaya encaminado a una reinserción. Esta novedad, el regalo perfecto, lo puedes encontrar en el vaso navideño, así que no pierdas la oportunidad de ayudar a la reinserción de algún recluso a la sociedad duranguense. Con imágenes de Roberto Cucini, informó para Telediario Aldo Flores.